El músculo deltoides es un músculo grueso y voluminoso, con forma de medio cono que recubre el hombro. Tiene tres fascículos que comparten inserción en la V deltoidea en el húmero. La porción anterior tiene origen en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula y su acción es flexión, aducción y rotación interna del hombro. La porción media o lateral tiene origen en vértice y borde lateral de la cromión y es un abductor puro de hombro. El fascículo posterior tiene origen en el vértice inferior del borde posterior de la espina de la escápula y su función es extensión, abducción y rotación externa. Para estirar el deltoides posterior situamos al paciente en sedestación. El fisioterapeuta por detrás desciende con una mano el hombro a estirar y con la otra lleva el miembro a aducción por delante forzando la rotación interna. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva. la вопросa la explicación general se involucrada. Gracias.